una virgen de guadalupe para mi vieja que eso fue lo que más impotencia me dio porque amigo es una virgen de plástico o sea de ahí de la basílica de guadalupe y eso fue como o sea no puede ser tan bueno amigos este va a ser un vídeo distinto a todos primero porque estoy solo o sea quiero hacerlo solo es como una catarsis que voy a hacer de estas injusticias de esta injusticia que vivimos una de las tantas que vivimos acá en argentina y las quiero compartir con ustedes como lo sabrán en el título en vídeo me robaron un paquete que viene desde méxico este es el tercer envío que me mandan el primer envío no tuvo el problema que ustedes ya saben que yo les conté que llegó ese envío justo cuando yo volvía de operar me cayó en el cuando volví a mi casa cayó en el día justo o sea fue como la gloria el segundo envío fue ese envío que yo les dejé el vídeo si no lo vieron después se lo dejo ahí llegó ese envío que yo tuve que pagar como 200 dólares creo que era algo así y ahora le paso a explicar lo que lo que pasó con este envío que directamente es algo imposible es un número inalcanzable para argentina y calculo que debe ser para méxico también por la por la cantidad de cosas que son lo que hay que pagar de impuestos es no amigo primero voy a contar lo que pasó el paquete fue retenido tengo un montón de anotaciones por todos lados así que voy a ir atajando cosas de todos lados el paquete fue acá tengo lo que me dieron el paquete vino por fedex yo me llevo un mail que dice bueno una de las tantas cosas que que el paquete que lo retenido dice las importaciones a consumos de tejidos prendas y confecciones deberán ser tramitadas con una certificación que acredite el origen de dichas mercancías el tema es así cuando vos argentina mandas más de tres cosas ya te dicen que vos sos un importador o sea si a mí usted me manda no sé 4 aguacates yo soy un importador de aguacates amigo es una cosa no sé si ustedes me quieren mandar por el correo algo me quieren mandar por el por ejemplo dije cuatro aguacates soy importador de aguacates y tengo que pagar todos los impuestos y son tres no bueno entonces con esto tuve que ir al aeropuerto de ezeiza en argentina en buenos aires donde estoy yo me hice una notadora y porque eso son muchas las cosas tengo para contarles primero el lugar donde fui es como el área 51 era no en una cosa así queda antes de entrar al aeropuerto bueno un montón de vuelta para llegar llegó bien le digo uno de seguridad mira me pasó esto y esto sí andate a ese que está allá bueno voy con el coche y siento el teléfono ahí va uno no sé qué plan plan viste era como que estabas así y para seguridad de ahí voy a otro lugar el otro me dice sí sí allá aquel otro la voy al otro el otro por radio si ahí va uno con un auto blanco no entro ahí me agarra a otros el cuarto ya amigo el cuarto me dice mira acá tenés que acreditarte para poder entrar bajate el coche bueno me bajo del coche voy a acreditar me con mi documento presentó el papel este que tengo recién acá este haga con el coche un código de barras y pone el código barras ese me acredito y me dicen bueno tenés que ir a otro lugar que no se entendía nada viste y el de la puerta por suerte la gente la verdad muy amable me lleva a un lugar en donde escala testa escanea mi cara escanea mi cara me asiento un escaneo de la cara y sale un papel que es voy a tapar todos mis datos pero bueno sale este papelito qué tiene un código en donde dice los lugares que yo estoy puedo entrar aparece no sé que algo así así bueno el hombre este bueno ahí salen todos mis datos y los lugares donde yo puedo entrar de ahí voy al voy al estacionamiento dejo el coche y ahí me voy caminando a otro lugar que era otro vas pasando como como controles de seguridad voy a pasar otro control de seguridad que son vieron esas esos molinetes que son altos hasta arriba de todo bueno molinetes hasta arriba todo me escanean el qr que me dieron acá paso recién ahí voy a la fib que la fib es como él lo de rey no sé no me sabe el nombre lo que sería de ustedes es el que te cobra los impuestos no sé qué nombre tienen ustedes ya hacienda creo que le dicen bueno no sé bueno entro ahí primero no había nadie estuve esperas como más de 40 minutos una vez que si una persona la verdad persona muy amable muy muy amable me explicó todo y me dice me tengo una notadora y pues son tantas cosas me dijo que yo necesitaba me dejé anotado me piden copia de la factura que llegó con la guía aérea encima yo me cago la risa de me lo puedes repetir otra vez porque yo no me acuerdo de nada pase dos mil controles todo el área 51 es el tipo se me caga la risa este bueno menor otro en el celular y voy de ahí voy a fedex que fedex es el que mandó el envío e bueno ahí me dan esa copia de la factura que llegó con la guía aérea y ahí decía todo lo que venía yo la verdad no sé lo que ve y lo que venía porque mi amigo duilio que sé que me mandó el paquete desde méxico era un vídeo que yo iba a hacer acá en mi casa en donde abría el paquete y mostraba las cosas ya pasó que es buenísimo me encanta hacer ese tipo de vídeos y después no tenía un montón de cosas para comer que no ni sé lo que son todavía porque no o sea era como una sorpresa y bueno me llegó ahí leí un par de cosas no tenía hay cosas que estaban en inglés cosas que no estaban en inglés lo que más más me dolió porque hay dos cosas que yo sabía una era que venía una remera una de esas cuatro remeras era para mí otra remera que me lo dijo acá en los comentarios que estuve hablando hoy con él era para mi papá dos remeras serán para yo y después había una virgen de guadalupe para mi vieja que eso fue lo que más impotencia me dio porque amigo es una virgen de plástico o sea de ahí de la basílica de guadalupe y eso fue como o sea no puede ser tan ustedes ya saben no quiero mandar muchas puteadas en el vídeo este es como que sea amigo me están mandando una virgen no voy a salir a que voy a hacer o sea bueno veo todo lo que está ahí se lo llevo al hombre este y se sienta y me empieza a explicar me dice que hay dos opciones para liberar el paquete la comida tiene que tener un certificado de and matt todo lo que venga por comida tiene que tener un certificado como que vos te llega comida no sé y tenés que declarar todo y la segunda opción era devolverlo a destino y ahí duilio que fue que me lo mandó tiene que pagar otra vez el envío son como 150 horas 160 dólares no sé cuánto era el envío bueno y él tiene que pagar otra vez el envío después si lo quiere mandar otra más o sea amigo por cuatro remeras bueno el hombre este es de la aduana se puso de la fib en realidad se puso aplicar un poco todo la verdad muy amable y me dijo o sea vos con esto de que tiene cuatro cosas y más de tres no puedes no te pueden enviar y entras en el juego de la fib me dijo o sea sentarás en en el juego con las reglas de afip o sea son las reglas y las reglas mal que a mí no me guste son las reglas que hay en argentina y por eso es el país que tenemos en este momento imagínense para para ahora porque ahora les quiero decir cuánta plata es imagínense la persona que va a importar una cantidad de productos inmenso de una persona que importa un container o sea amigos te liquidan te liquidan completamente hay cosas no puedes importar es un país que no es inviable es un país parado que está parado a todo y yo no sé me parece una locura ahora voy a decir lo que me iban a cobrar me lo dejé acá anotado me hice una cuenta necesito para liberar esto bueno para liberarlo lo que sería si yo necesito liberarlo necesito un despachante de aduana porque yo no lo puedo hacer que el despachante me iba a cobrar dos mil dólares a eso hay que sumarle los 140 pesos de concepto de manejo de documentación y el iva de eso que el iva en argentina es el 21% así que serían 29,4 dólares aparte de esos 140 el manejo de documentación yo cuando fui a pedir ese papel de la factura era un papel de estos estos de la documentación el tipo abrió una caja en donde están mis papeles y mi hijo toma eso es manejo de documentación ahora abrió un cajón agarró un papel dármelo 140 dólares no no yo no puedo entender esto es una cosa bueno les vuelvo a repetir dos mil dólares de despachante 140 dólares de concepto de manejo de documentación 29,4 de iva ton dólares esto después impuestos le calcule más o menos lo que pagué con él el paquete pasado que fue 200 dólares pero era un paquete más chico así que este es un paquete más pesado calculo que debe ser un poco más vamos a ver 200 dólares calate esta porque esta es la estadía me cobran 3 dólares por día yo calculé que más o menos para liberar todo esto iba a tardar unos 20 días 3 por 20 60 creo que acá si 60 dólares 60 dólares de esta día solamente por tener el paquete ahí después me cobran 2,2 dólares de rg afip 3244-11 que es una resolución eso me da un total de 2 mil 431 dólares con 6 centavos para liberar cuatro remeras más un montón de productos que están aparte pero serían en pesos mexicanos 41 mil 823 con 52 pesos mexicanos y en pesos argentinos de hoy que bueno hoy 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 porque si no este vídeo ya pasan dos días y esto cambia son mil doscientos quince pesos con 800 no perdón un millón doscientos quince mil ochocientos pesos o sea amigo yo con esto con con si yo necesito para liberarlo debo gastar un millón doscientos quince mil para liberar el paquete qué me da mucha lástima o sea me da me da una impotencia porque la verdad es un robo ee estoy caliente la verdad si esa tiene una bronca con esa plata acá en argentina me compro dos fiat poner saque la cuenta dos fiat palio viejos usados pero me compro dos coches usados o sea y me compro tres motos 0 kilómetro amigo o sea me estoy comprando tres motos 0 kilómetro y no tiene sentido la cantidad de impuestos que tenemos pero ahora te retrotrae conmigo dos mil cuatrocientos treinta y un dos mil cuatrocientos treinta y uno con seis dólares yo una persona un particular imagínate alguien que importa qué importa la argentina o sea amigo es es imposible es imposible que los productos que nos llegan a nosotros a las góndolas tengamos un precio accesible porque la cantidad de impuestos que hay es una locura es una locura no no todo lo que llega a góndola es imposible en impuestos yo no no sé cuál será el porcentaje pero esto para mí supera el 50 por ciento del valor de no está hablando del producto un producto en general ponele o capaz es el más del cien por cien del valor del producto pero esto es esto muchísimo más pero cuando alguien quiere traer así en cantidad es una locura lo que cobran y bueno y me viene la verdad recaliente recontra caliente tengo esas dos opciones de hacerlo una es liberarlo con toda esta plata que es imposible para argentina creo que es imposible creo que para méxico también ustedes 41 mil 823 52 pesos mexicanos para liberar un paquete es como mucho y el tema es argentina nada más porque yo a mi amigo le mandé la camiseta de boca con unos llaveros quería mandarle comida también quería mandarle un mantecol golosinas de acá viste para que pruebe y en el correo me dijeron no golosinas no puedes mandar ni comida ni nada se puede salir de acá no pueden salir comida mejor bueno listo entonces no compré esas cosas y compré solamente la camiseta y todo eso cuando llegó cuando ya lo conté esto igual pero vuelvo a contar en este vídeo cuando llega el paquete que yo mando para méxico y el paquete yo dije chau se lo robaron viste una camiseta de boca que decía duilio atrás estaba buenísima llegue chau esto este país se lo robaron porque yo no creía en lo de acá bueno cuando llega el paquete a méxico ustedes saben cuánto tuvo que pagar él por él por lo que yo le mandé cero amigo no pagó nada el paquete tardó como 30 días llegó la caja llegó hecha pelota toda destruida en el correo le pidieron disculpas porque el paquete estaba medio así medio hecho pelota que que ya vino de argentina así te piden disculpas y acá me están pidiendo dos coches amigos o sea somos dos países o argentina hoy es un país devastado me o devastado culturalmente devastado en impuestos devastado en todo o sea que me da mucha tengo mucha rabia mucho mucho enojo tengo con esto porque es un regalo y no entra como un regalo o sea por más que sea el regalo o donación o con el nombre que vos le quieras poner acá no vos sos importador yo soy importador así que bueno dentro en todas las reglas que hay en argentina en este momento y me liquidan con los impuestos la verdad es eso yo sé que hay un montón de ustedes que me quieren mandar cosas yo digo pero mira que pasa este problema pasa al otro así que bueno dejo este vídeo a modo de para que ustedes sepan lo que hoy es argentina por lo menos hasta que siga este gobierno seguirán estas reglas capaz con el tiempo se cambiarán las reglas pero bueno hoy son las reglas que tenemos y son las reglas del juego y o jugamos el juego o no lo jugamos y bueno en este momento la verdad es una locura para esto como lo dije me compro dos coches y usados o me compro tres motos cero kilómetros amigos en mercadolibre busque que se puede comprar más tres motos cero kilómetros amigos o sea no es una no sé estoy muy decepcionado muy decepcionado muy enojado muy son un montón de situaciones viste de situaciones a la que les agarró un bate de béisbol y empezar a darle a todo bueno es algo así es esa esa sensación así que bueno amigos quería hacer catarsis y para y a todo esto cuando me voy el estacionamiento era tenía que pagar estacionamiento dos mil trescientos pesos argentinos el estacionamiento amigo con eso me compré un kilo de asado el estacionamiento común en argentina ponele es no sé trescientos cincuenta pesos bueno acá pagué dos mil trescientos pesos de estacionamiento y habrá estado una hora y media y o menos no sé una hora veinte debo haber estado pero dos mil trescientos pesos es un montón de plata capaz al cambio no es mucho pero comparado con lo que está el estacionamiento cualquier parte de argentina es un montón así que bueno esa es mi experiencia con la gente de la aduana con la gente de la afip que no se puede amigos no se puede lamentablemente en este momento argentina es un país que no no pues no se puede así que bueno estoy haciendo catarsis sepan comprenderme que no es que a veces digo no no me manden nada es que no se puede amigos no se puede porque porque es mucho impuestos mucho mucho todo lo que nos cobran y la verdad que nuestro sueldo cada vez que pasa acá con la devaluación cada vez perdemos más capacidad de compra y bueno como lo dije había sueldos de 2 mil 400 dólares que hoy son 700 600 dólares de acá de hace tres años ahora los sueldos perdieron mucha mucha capacidad de compra o sea cada vez compras menos cosas y de mes a mes compras menos cosas la inflación que hay no es la misma inflación de los productos los proyectos suben muchísimo más pero porque suben más por los impuestos por todo esto que le estoy mostrando por eso suben un montón a la calle los productos y así como amigos esta es la historia espero que me ayuden a hacer catarsis y bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios qué les pareció esto que si les parece que es un robo para mí ya me está olvidando algo mío ya me está me estaba olvidando de algo para para cómo sé cómo se define esto o sea si yo no lo voy a buscar y la persona no pide el producto tengo se define lo mandan a destrucción el paquete y saben lo que pasa en destrucción abren el paquete dicen esto para esto para vos esto es para vos eso es lo que pasa se roban el paquete es un robo esto así que bueno amigos esta la historia espero que no le iba a decir que les haya gustado pero por lo menos para que se enteren de lo que es argentina y lo que pasa hoy en argentina con todos los envíos y todas las cosas que vienen desde el exterior así que bueno gente nos vemos en más vídeos abrazo para todos chau chau